En este vídeo te enseñaremos cómo preparar una excursión de caminata o marcha nórdica. Para preparar la salida, debes seguir cuatro etapas. Averiguar el pronóstico del tiempo y la dificultad del recorrido, preparar la mochila o el cinturón en el que almacenarás los objetos que lleves, verificar el buen estado de tu material e informar a alguien cercano sobre tu excursión. En primer lugar, averigua el pronóstico del tiempo y la dificultad del recorrido. Antes de salir, asegúrate de buscar las condiciones meteorológicas para poder vestirte de manera adecuada. Por seguridad, evita salir durante una tormenta o durante las horas más calurosas del día. Determina con antelación el tiempo que durará tu recorrido y el número de kilómetros a recorrer. De este modo, podrás saber si debes preparar un tentempié y la cantidad de agua que necesitarás durante tu excursión. En segundo lugar, prepara tu mochila. Asegúrate de llevar algo de beber, comida, un teléfono y un pequeño botiquín. Para evitar molestias al caminar, tu mochila debe ser lo más ligera posible. Piensa solo en llevar lo justo y necesario. En tercer lugar, verifica el estado de tu material. Echa un vistazo a las suelas de tus zapatillas. No deben estar ni despegadas ni agrietadas. Revisa también el estado de la punta de tus bastones, ya que pueden desgastarse rápidamente. Si la forma biselada de la punta no se adapta a la superficie plana del suelo o si la parte dura del bastón atraviesa la punta, no dudes en conseguir unos nuevos. En cuarto lugar, si vas a estar de excursión durante bastante tiempo, informa al menos a una persona cercana. Asegúrate de llevar siempre un teléfono con batería para poder ser localizado o llamar en caso de emergencia. Ahora ya sabes cómo preparar tu excursión de marcha nórdica con toda seguridad. ¡Buen viaje!